Mi nombre es Liliana Ruiz López, y nosotros nos dedicamos en la casa a elaborar velas de cera de abeja. Yo me describo como una persona con ideas nuevas, pero nunca perder lo que es nuestros orígenes, nuestros raíces. Entonces sí, ir más adelante, ir cambiando, pero nunca olvidar de dónde venimos, como dicen los abuelos. La elaboración de velas de concha es una herencia milenaria de Teotitlán del Valle, una comunidad rica en tradiciones ancestrales, ubicada en la región de los Valles Centrales de Oaxaca. Estas hermosas piezas se utilizan en las fiestas patronales, bautizos, pedidas de mano y en las bodas tradicionales. Además, actualmente la creatividad de los artesanos se hace presente para dar paso a la elaboración de velas aromáticas en un sinfín de diseños. Las velas de concha se utilizan aquí en el pueblo para pedir la mano de una muchacha. Entonces es más un acto, es como una ofrenda, es un presente para los papás de la familia de la novia. Y se le llama velas de concha un poquito, porque anteriormente los abuelos no tenían moldes como los que hoy en día trabajamos. Entonces ellos se utilizaban conchitas de mar. Entonces con las conchitas iban elaborando cada uno de los pétalos hasta conformar todas las decoraciones. Y desde que tenemos uso de razón se han utilizado estas velas para ese compromiso, que es más como que toda la familia del novio son testigos de esa unión. Entonces el día de la contentada, que es como se le llama, pues cada pareja familiar del novio lleva una velita a la casa de la muchacha. Es como una intención. Varían mucho los colores, dependiendo mucho. Cuando es una pedida de mano, pues todos los colores son blancos, porque son símbolos de pureza también. Pero cuando ya es contentada, que la novia ya vive con el muchacho, que se han robado a la novia, todas las velas ya son en colores amarillos y las flores de diferentes colores también. La vela más grande que hemos elaborado ha sido de 10 kilogramos, la más grande, y ha sido para una pedida de mano de una muchacha. Yo soy la tercera generación de las velas adornadas. Somos 10 hermanos, y de 10 hermanos soy la única que lo trabaja. Ayudé a mis papás, le eché ganas a mis hermanos. Algunos se fueron al norte, algunos a México, nos quedamos pocos. Y yo le eché ganas con el trabajo, tal vez. Y ya me junté aquí con mi marido. Un día me vino a robar mi marido. Y ya me vine para acá. Ya empecé a hacer las velas adornadas poquito a poco, porque no... Hacía yo cada mes, uno o cada dos meses apenas. A tanto me reconocieron que yo hago las velas adornadas. Yo nací haciendo velas. Me enseñaron mis abuelos y mi mamá. Empecé desde muy chico. Primero a jugar con la cera, a experimentar metiendo las manos y todo. De ahí empezar a hacer velas. Más velas. Y poco a poco ir evolucionando. Mi esposo empezó desde que tiene uso de razón. Entonces él empezó desde muy chiquito. Y yo les digo, yo soy la nuera de esta casa. Entonces cuando yo llegué aquí de nuera, pues mi mamá, que es como le digo, pues muy amablemente me enseñó también. Entonces ella siempre dice, si ustedes pueden mejorarlo, si pueden innovarlo, hacer lo mejor que yo, adelante. Entonces ella fue la que me enseñó. Pero yo siento que cuando algo te gusta, pues también lo sientes. Porque mi familia se dedica a laborar textiles, se dedica a laborar mandiles bordados también. Pero es un trabajo muy bonito. Es un trabajo que encuentras paz, calma, tranquilidad. Entonces es como hasta relajante. Y ahorita, por ejemplo, que yo ya tengo a mi bebé, tiene cuatro años, pues me doy cuenta que es así también como empieza. Que él ahorita empieza experimentando. Y es un juego. Y él se acerca y me dice, pues te ayudo a hacer una florecita. O hoy voy a jugar con la cera. Entonces lo estamos cuidando todo el tiempo, pero es así como va creando ese interés. O a veces ve a mi mamá haciendo sus velas y pues él también intenta bañar una vela que empieza como un juego. Y es muy bonito verlo también crecer de esa manera. Me llena de orgullo, ¿no? Y ver a mi hijo que intenta jugar con esas cosas es algo mucho más satisfactorio, ¿no? No sé si en algún tiempo le gusten las velas, pero si le gustan, y veo que más o menos juega con ellas, mucho más orgulloso, ¿no? También mi hijo tiene su trabajo propio, pero también es parte de la vela. Pero Lila es la que se enfocó bastante en el trabajo y le gusta bastante. Y me da mucho gusto que ellos sean así. Y yo los apoyo, los apoyo bastante en lo que ellos necesitan también y en lo que yo les pueda ayudar. Mi mamá, mi mamá. Ella fue la que me enseñó y empezó porque pues cuando yo llegué de nuevo era aquí, pues las actividades que te dedicas pues son ama de casa. Pero pues ella desde siempre ha tenido ese trabajo y es un trabajo también con el que ella sacó adelante a sus hijos. Entonces ella siempre nos cuenta esas historias, desde que era muy pequeñita como empezaba. Entonces uno pues también como te conmueves de esas historias. Entonces yo empecé a preguntar, ¿no? Pues cómo se hace la florecita y cómo se hace esto. Y hasta hoy día uno nunca deja de aprender. Y menos de los abuelos ni de los padres, porque para nosotros son sabiduría. Entonces yo ahorita a veces estamos mezclando colores o queremos un tono nuevo o queremos sacar una pieza diferente y yo acudo con ella, acudo con mi abuelita y ellos te enseñan. Y ellos te dicen, no, pues es que se hace así o mira, es que anteriormente se hacía así. Entonces te dan como las bases y uno puede innovar a partir de eso también. Pero es muy bonito tenerlos y todavía que te apoyen. Eso es muy valioso. Pues entre todos nos ayudamos, pero el trabajo a veces el más pesado lo elabora mi mamá o mi esposo porque ellos ya tienen más experiencia. Entonces cuando nos toca, por ejemplo, hacer una vela de novio, ellos empiezan a elaborar la vela desde el principio. Entonces ellos son los que se encargan de hacer las velas. En su mayoría, ya cuando nosotros tenemos otro tipo de pedidos, otro tipo de velas, ya nosotros nos encargamos de hacer la decoración que vienen siendo las flores. Y entre eso nos encargamos la mayoría, las primas y mi cuñada y yo somos los que nos encargamos de hacer flores. Y ya a mí pues me dejan la parte de la decoración que es adornar las flores y colocarlas para que también pues se vea bonita. Y ya cuando es una vela más grande pues entre mi mamá y yo ya la decoramos. ¿Qué es la calidez? ¿Qué es la calidez? Es calidez. Es calidez, es un cariño, es amor, es amistad. Entonces entre todas y de repente bromeamos y de repente cuando ven ya estamos jugando con la acera y de repente no, pues este no está bien o no me gustó o ¿qué te parece si lo hacemos así? Pero sin el afán ni la intención de ofender porque sabemos que la intención siempre es buena, es mejorar e ir creciendo juntas también. Bueno, pues ahora los invito a que conozcan nuestro taller y vean todo el proceso de elaboración de las velas de concha. Pues lo que elaboramos aquí es el proceso de elaboración de las velas y cuando nosotros empezamos hay que primero torcer el pavilo que es la mecha de la vela. Ya sea una vela muy grande o una vela más pequeña hay que darle una torsión correcta para que cuando la vela se consuma se consuma de una manera muy lenta también. Cuando ya tiene la torsión correcta hay que darle un primer baño de cera muy caliente. Eso va a ayudar a que los poros del hilo de algodón pues se abran y que la cera entre hasta dentro del corazón de la hebra para que cuando vayamos darle el siguiente baño pues se adhieran más fácilmente las capas de cera. Entonces eso es el sellado. Entre baño y baño hay que esperar determinado tiempo alrededor de unos 10, 15 minutos aproximadamente a que deje de gotear ese pavilo para empezar a darle los baños siguientes. Cuando la vela ya está más avanzada se ve así estas por ejemplo van a tener un grosor alrededor de entre 4 y 5 centímetros de ancho entonces ahorita apenas llevamos una tercera parte del total y estas velas empezaron el día de ayer entonces todavía faltan dos días más de trabajo. Lo que ayuda mucho también es la temperatura porque cuando es un clima caluroso esto no se trabaja tan rápido. Hay que esperar más tiempo a que se enfríe la cera para darle el siguiente baño. Es que cada temporada tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que a la par pues viene siendo el mismo tiempo alrededor de una o dos semanas dependiendo del tamaño de la vela con todo el proceso de blanqueamiento que es el más lento de trabajar. Pues que elaboramos velas muy bonitas. Lo primero que nosotros vamos a empezar a hacer es empezar a sacar jícaras de cera el color natural de la cera pues es el color amarillo es esto. Y lo que nosotros hacemos que mi mamá está haciendo es sacar jícaras de cera para posteriormente nosotros colocarlos sobre estos espinos. Entonces esto en un lapso de dos o cuatro días dependiendo de la estación del año se va a empezar a volver completamente del color blanco. Y ya que esté blanco nosotros ya vamos a poder derretirlo nuevamente y obtenemos marquetitas de cera. Entonces el color natural amarillo se torna al color blanco y procedemos a limpiar. Esto ya no se utiliza ya no se utiliza porque es tierra es tierra entonces es casi hasta polvo porque está muy muy finito. La intención aquí es quitar todo esto para tener ceras más limpias y cuando nosotros vayamos a pigmentar la cera con la cochinilla o el índigo pues el proceso sea más sencillo también y que ya no tenga nada de impurezas. Lo que nosotros utilizamos es la colmena el panal de las abejitas es nuestra materia prima y por eso es que el aroma atrae muy fácilmente también a otros pequeños insectos como las moscas o las abejas también. Entonces ahorita por ejemplo la temperatura no es tan cálida pero si fuera un poquito más cálida estaríamos llenos de abejas porque el aroma es muy fuerte entonces eso los atrae muy fácilmente. Pero no es un riesgo porque nosotros los abuelos siempre dicen que también las abejas como como presienten tu estado de ánimo entonces si eres una persona tranquila pues no te hacen nada porque también las abejas lo único que quieren venir es por alimento su intención no es lastimarte su intención no es picarte su naturaleza es solamente conseguir alimento para pues poder convertirlo en miel y tener alimento suficiente para ellos. Ya que tenemos toda la cera blanca entonces tenemos lista la cera para poder pigmentarla y que agarre bien el color entonces nuestros colores principales son cuatro que es el amarillo el blanco el azul y el rojo y a partir de ahí empezamos a moldear y jugamos con los colores para empezar a obtener gamas infinitas de ellos también. Aquí todos los tintes que nosotros utilizamos pues también son tintes naturales entonces se utiliza la cochinilla para el color rojo y también se utiliza el índigo para el color azul pero aquí los fijadores naturales van a ser el jugo de limón o la miel porque nuestro material es similar a grasa el material que se utiliza es la colmena el panal de las abejitas es lo que que nosotros utilizamos por ello es que se utiliza este tipo de fijadores aquí nosotros elaboramos las flores que decoran nuestras velas entonces aquí ya se utilizan infinidad de moldes hay moldes de madera hay moldes de barro hay moldes más pequeñitos hay moldes más grandes también entonces todos se utilizan dependiendo del modelo del modelo de flor o del modelo de ave o de fruta que nosotros vayamos a trabajar ahorita estamos utilizando una olla que es esto y aquí vamos a elaborar una rosa que tiene cortes tiene dobleces también dependiendo del tamaño de la flor es el tamaño de la ollita también que se va a trabajar porque hay flores muy grandes dependiendo del tamaño de la vela también hay flores muy chiquititas entonces aquí todo el tiempo los moldes deben de estar sumergidos en el agua para que esto el agua entra dentro del barro se mantiene húmedo lo mismo sucede con la madera entonces al momento de elaborar nuestras flores es un choque de temperaturas entonces el molde está frío nuestra acera está caliente sumergimos en el agua y se obtienen nuestras flores es una propiedad que tiene la acera de abeja es muy muy flexible entonces se presta a que se maneje se moldee totalmente a diferencia de las parafinas las parafinas son mucho más rígidas la acera de abeja nos da esa oportunidad de jugar con ellas entonces eso también experimentamos y hacemos que podemos crear nuevas cosas a partir de esa moldura que nos da la acera de abeja hay infinidad de moldes hay rosas hay alcatraces hay gardeñas azucena crisantemo lirio flores más pequeñitas todo lo podemos elaborar dependiendo del tamaño del molde dependiendo del tamaño de la vela y la decoración también que se le vaya a poner a la vela es un papel que se llama pan de oro anteriormente se llamaba papel metal metal metalizado entonces se ponía con la fuerza de la yema a la a la este a la flor ahorita pues ya ocupamos el pan de oro que es un producto mucho más fácil que nada más con un poquito de agua se pega y sin problemas en cada pieza que ellos vean es muy fácil ver las piezas ya terminadas pero detrás de todo del trabajo del artesano es algo muy complicado de repente porque hay muchas cosas que de repente no están a nuestro alcance entonces sí valorarlo demasiado porque es una pieza única aunque sea repetitiva si parecieran igualitas la complejidad que lleva cada una de las velas es mucho más muy diferente una a otra aparte de que me gusta mucho el jugar con las con las ceras también es una satisfacción porque ya sabes hacer todo eso toda la tradición que hay detrás ya lo sabes hacer no hay réplicas no hay colores iguales o no hay piezas iguales todo empieza desde el material todas las abejitas son completamente diferentes unas entre otras el material también depende mucho de la floración de cada región del periodo que se vaya a cosechar la acera también depende mucho de la decoración que quiera el novio o si es una contentada si es una pedida o más que nada lo que el novio quiera porque es prácticamente su carta de presentación y nos pasó algo muy curioso también hace unos días este que nos pidió una vela un novio pero es un amigo también entonces cuando vio su vela se le cortó la voz casi casi se ponía a llorar y pues todo eso también nos lo transmitió a nosotros que el novio o que una persona se sienta tan feliz con nuestro trabajo que hasta se te transmite ese sentimiento todo ese cariño pues es muy bonito también como que parecemos nosotros nuestro trabajo también es como ser cupidos que acepten al muchacho como parte de su familia y también se transmita ese mismo sentimiento retos pues hoy día el material ya que las abejas ya están en peligro de extinción entonces nosotros ahorita estamos tratando de conseguir la cera de manera local con diferentes apiarios y apicultores de diferentes municipios de diferentes regiones entonces ahorita aquí en el pueblo al menos que es un municipio que solamente tenemos esta tradición todo el tiempo se reutilizan las ceras todo el tiempo estamos trabajando con la misma cera porque la cera no es un producto perecedero un producto que tenga una fecha de caducidad sino que todo el tiempo se sigue reutilizando ahorita por ejemplo ya elaboramos velas más decorativas elaboramos velas aromáticas elaboramos ya como para recuerdos centros de mesa otro tipo de piezas también que también es parte del trabajo que nosotros realizamos todos aquí en la casa ya exportamos a nivel nacional e internacional también entonces si algún día gustan alguna pieza tengan la seguridad de que la pieza les va a llegar muy bien les va a llegar en buenas condiciones lo más lejos que hemos llegado ahorita que es Japón Australia España Polonia Bruselas Estados Unidos yo siempre les digo que por favor no dejen que se caiga que ellos siempre estén al pendiente de los clientes para que ellos no pierdan el trabajo cada una de nuestras piezas tiene alma cada una de las piezas que nosotros elaboramos tiene una intención y tiene un porqué entonces hay que valorar mucho ese trabajo porque ustedes saben que lo que se produce en serie pues ya es un producto y lo que nosotros entregamos no es un producto es una pieza con un sentimiento y con una identidad y yo siempre les digo todas las piezas que elaboramos tienen alma también entonces se llevan porque se llevan parte de nosotros pues nada más que nos visiten en nuestras redes sociales que nos vengan a visitar aquí a Teotitlán que vean el trabajo del artesano de lo que podemos hacer con solamente la cera y también un llamado a cuidar a las abejas ellas polinizan prácticamente todos nuestros alimentos y es una gran es una gran parte que llevan hacia 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 nosotros se van ellas nos vamos nosotros eventualmente nos vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.